Para el que no sabe, porque yo sé que el que me hizo la pregunta no sabe, la hipótesis documentaria enseña que Moisés no fue el que escribió el Pentateuco, sino que fue a través de cuatro fuentes distintas, pero su creador fue Julio Wellhausen. ¿Qué pasa entonces? Que luego y en el siglo XX, en el siglo XXI, la crítica textual refutó la hipótesis documentaria porque está totalmente lleno el Pentateuco de muchas veces donde Dios le dijo que escribiera las cosas que habían pasado a Moisés. Entonces Jesús tomó el Pentateuco como que era de Moisés, además de eso de ya manuscritos, tradiciones y etc. ¿Qué pasa con eso? Yo también creo de que Moisés tomó fuentes y tradiciones de otro lado. Yo no creo que Dios y Moisés se sentaron de que vamos a hablar, ven, mira, escribe esto y esto y esto. No, no, claramente no. Tú te das cuenta en la escritura, la historia de Melquisedec no encaja donde está puesta si tú lo le vienes.